desde la sociedad regresamos visitarnos aquí, vino a platicar con nosotros pero no trajo ni café ¿cómo andamos? Francisco Ornelas trajo el monito de la rosca bien, pues se nos acompaña el profesor Francisco Ornelas, ya lo oyeron ya lo vieron ustedes amigos no me oyeron, que traje el monito de la rosca nomás que desfasado, por lo tanto ya no vinieron los tamales ¿pero quién le tocó el monito? yo traje un monito que me encontré ah, no, no era tuyo, no te tocó a ti no, me lo encontré en la bolsa del pantalón en la bolsa del pantalón o sea, como que fingía demencia con el monito si, más bien oye, venía, perdón, escuchándolos quiero dar una opinión si me lo permites en relación con el sistema político mexicano y con lo que se está viviendo en este momento, lo que ustedes mencionaban que es muy interesante sobre la situación de Chihuahua en su producción ¿estás de acuerdo con con los cambios, con la reforma política? ya la has analizado, sabes más o menos cómo está, profe bueno, entonces, me cambias eso y ahorita tocamos el asunto ese que yo quiero tocar de lo que manejaron ahorita de la producción que es muy importante son dos temas vamos a abordar primero la reforma política y luego abordamos el de la política bueno, el asunto político entre otras el cambio del del IFE al Instituto Nacional Electoral obedece entre otras a la presión también del del grupo panista del dirigente Madero que lo señalaba el que primero era la reforma política y después entraban con la reforma energética así es el pan es el que la impulsa pero al final de cuentas si lo analizamos así fríamente o como debe ser desde mi particular punto de vista esta estas modificaciones benefician al a Peña Nieto o al PRI y lo benefician por en dos bandas de alguna manera si si permanecen el sistema anterior al que tú hacías alusión y y quieres que permanezca de alguna manera según entendí el IFE lo beneficia porque porque para empezar ellos tienen un un mayorías estatales de gobernadores PRIistas y de congresos donde la la mayoría PRIista es no sólo mayor sino en algunos casos aplastante o sea me estás diciendo que los institutos estatales electorales se mueven al son del del gobernador no no pues tú tú qué crees la realidad es que tiene que ver como alguna vez he señalado de acuerdo con la vocación o sea nunca podemos manejar las cosas así muy sectariamente o blanco o negro siempre hay sus como diría yo sus no tengo ahorita la palabra para decirlo sus medianías en otras palabras hay gobernadores con vocación democrática como hay diputados y como hay senadores con vocación democrática y que tienen principios no estamos somos muy dados a generalizar todos los políticos son corruptos todos los políticos están haciendo y deshaciendo a su favor la realidad es que la mayoría o un altísimo porcentaje pero generalmente es mayoría hacen eso entonces esas minorías para no decir que excepciones que son democráticas y que entre ellos hay algunos que tienen vocación democrática y de servicio pero se la juegan pues por el pueblo pues no pesan precisamente porque son minorías o porque son excepciones entonces no pueden pesar esos políticos porque los aplastan simple y sencillamente a ver se somete a votación y la mayoría los aplasta y cuando no es que son mayorías aplastantes que te gusta un 70% a ver se somete a votación la propuesta de este político que la sociedad lo aplaude que tiene una característica democrática y carta de buen político si o no pero no es que hay una cosa lo mangonean o sea no es que hay una cosa yo siempre he dicho que lo que está mal es el sistema político así es eso es lo que está mal y todo aquel que se incrusta en el sistema político tiene que someterse al sistema político porque si no no está ahí vamos a un caso claro y concreto aquí en Chihuahua tenemos un congreso del estado formado por 33 diputados de los cuales 14 son del PRI 8 son del PAN alrededor de y hay 4, 5, 6 diputados de la oposición o de la izquierda ¿cómo llegaron esos diputados ahí? defienden sus posiciones verdaderamente de izquierdas bueno para empezar desde el momento en que como llegaron pues llegaron dentro de un podríamos decir un recuadro donde está incluido el PRI con ellos como si fuera pues una familia como una familia así es ahí si está exactamente lo que tú señalas y lo que tú señalabas anteriormente también de que hay un control o hay una cooptación aunque ellos en un momento dado se paren en por ejemplo Hortencia Aragón a como queriendo representar a la izquierda cuando recibe abucheos aquí o en otras partes porque saben que la gente que representa a los grupos de los chuchos a los grupos de ese PRD que de los cuales se delinda Andrés López Carlos Navarrete y se para aquí y dice que quiere un partido democrático social de apoyo a la sociedad y bla 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 porque ahora quiere ser presidente del partido pues si cuando ha sido senador ha sido diputado y no sé qué más puestos ha tenido ahí la realidad sometido al sistema así es que la realidad es que luchan contra el corriente pero ellos van a tienen el control que ellos tienen lo han conseguido a base de de hacerse del poder cupular del control del partido entonces ellos son los que manejaron las listas plurinominales entonces los diputados que hay regidores que hay presidentes municipales que hay es porque tienen el visto bueno de ellos por eso es la salida de López Obrador porque a López Obrador nada más lo utilizaron para que con los millones y millones de votos que metió y que fueron más que los que los que ganó en el 2006 López Obrador le dio esos puestos porque no quedaba de otra él iba por la grande en el buen sentido de la palabra y de haber sido en otros terrenos de equidad la elección hubiera ganado esta reforma política en qué golpea al sistema político en qué golpea a los partidos bueno aquí lo que tú me preguntabas y espero que así lo pueda decir yo lo que siento de alguna manera lo señalaba en alguna ocasión cuando en el año 2000 que gana el PAN la presidencia de la república entonces el centralismo el control presidencial que se había hecho se había exacerbado principalmente con Salinas de Gortari ya con Cedillo no fue igual porque fue eso como quien dice un cambio que se dio la muerte del mismo Colosio la descomposición política y que vino a traer un triunfo impresionante de Cedillo precisamente por ese miedo de la gente por ese temor de la conspiración de que matan a un candidato que ya casi era presidente como durante tantos sexenios el candidato del PRI era presidente y pueden mencionar a muchos Alemán Ruiz Cortines López Mateos Echeverría de la Madrid etcétera etcétera y todavía hay estados que siguen gobernando el PRI toda la vida ¿por qué? precisamente por ese sistema que no tiene la composición o la esencia democrática ¿a dónde quiero llegar? cuando se termina pues ese control y se gana la presidencia pues no se da más que el cambio pero no se da la transición a los a estadios más democráticos de elecciones de tal manera que ahora te digo que de alguna manera Peña Nieto gana porque si quedara el IFE como estaba antes imaginemos que no se haya dado eso pues él tiene el control de alguna forma pero ya no como lo tenía antes el control de los estados que mayoritariamente están gobernados por el PRI y con congresos también muy con PRI muy contundente pero ahora se va al centro con el INE Instituto Nacional Electoral y va a tener más control como ahora a todos los maestros los van a pagar desde el centro o sea se están concentrando los poderes las políticas públicas los controles de alguna manera como que dicen ya no somos el PRI de antes y así lo dice el mismo partido de la revolución el mismo PRI pero los hechos en los hechos está señalando que va al partido que controlaba centralizaba todas las decisiones así de simple y si los gobernadores que ahí no lo no terminé de aterrizar la idea si los gobernadores los gobernadores algunos tienen vocación democrática y sensibilidad y estatura como gobernadores deben de defender su su soberanía como estado por decir Chihuahua debe defender su soberanía como estado y tomar las decisiones que le corresponda sin negarse que es una parte de la federación pero el fondo del asunto en que golpea esta reforma al sistema de partidos políticos en México no yo digo que en lo general yo digo que no los golpea al contrario los fortalece pero claro que al que más fortalece es al que tiene el poder que es el PRI ahora mira la incongruencia si pensamos que Fox ganó porque somos un país democrático pues estamos en pañales en este en este tema Fox ganó porque hay una condición de los grandes intereses internacionales en que en México exista la alternancia porque presumen de que tiene que ser un país en donde la democracia funcione y esa es la condición que ponen para soltarle recursos a nuestro país para darle dinero para no presionarlo con el pago de la deuda externa para estarle soltando billetes del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial y bueno una de las condiciones que ponen es es tiene que haber democracia y en la democracia hay alternancia y esto le da en la torre a las aspiraciones de cualquier político que quiera llegar que tenga aspiraciones para llegar ya no a una posición de regidor a una posición de presidente de la república a ver yo difiero de ti en este tenor había una ya desde mucho antes desde el 88 había una cívicamente el pueblo ya quería un cambio el pueblo ya buscaba un cambio y se fue con la figura de Cuauhtémoc Cárdenas y todos sabemos que Cuauhtémoc Cárdenas y están los datos y todo apunta a que así se hizo y que se se cayó el sistema y unos cuantos días después se quemó el congreso porque se quemó el congreso y se quemaron las boletas o sea que estaban ahí las pruebas de la elección de 1988 bien a lo que te quiero llegar ahorita con lo que tú me planteas de la intervención de Estados Unidos bueno si lo manejamos en este tenor si que llegue bueno de los organismos internacionales muy bien económicos pero de alguna manera está ahí no no si están los Estados Unidos el Fondo Monetario Internacional ha sentado ahí y el Banco Mundial que se yo el Fondo Monetario Internacional y Estados Unidos también porque somos su vecino y le conviene y claro que a la hora tenía un candidato ideal que era el del candidato del PAN en este caso con Fox y el que de alguna manera había que evitar que llegara al poder era López Obrador entonces el pueblo busca la salida y le encuentran con Fox el pueblo vota y vota mayoritariamente y le da un voto fuerte a Fox en su triunfo no fue un triunfo apretado o sea reconocido por el mismo periodo que la la influencia de la del del aspecto comercial de la imagen del manejo de la imagen de los recursos soltados a través de diferentes programas sociales de las tarjetas de Money de Soriana de todo este tipo de 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 como le podemos decir pues de recursos que mueven de alguna manera el resultado de una elección no se dio en el caso de Fox fue porque los mexicanos quisimos un cambio y lo logramos así es mira te lo voy a también señalar en este sentido la gente se hay un un ascenso cuando quieren un cambio y lo logran y luego hay un reflujo y baja cuando ven que ese cambio no les dio lo que ellos esperaban y y entran en una especie de 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 decepción de apatía y se van para abajo y lo podemos ver cuando los los triunfos del pan que recorrió en todo el estado de Chihuahua en el 86 si no me equivoco y ganan ciudad los los panistas ganan ciudad Juárez con barrios ganan Chihuahua con Luis H. Álvarez ganan todo el corredor el 70% de los chihuahuenses que votan los votaron por el pan que fue Chihuahua que fue ciudad Juárez que fue Delicias que fue Parral que fue Camargo que fue Mioqui por ahí Sausillo se le escapó porque ahí intervino un tío mío que les levantó un acta y les ganaron el triunfo a los a los a los panistas y ganó el PRI Simón Gómez Ramírez levantaron un acta contra en la casilla por alguna razón legal y les echaron abajo el triunfo en Sausillo pero lo que te quiero decir es que cuando ellos ganan todos esos triunfos y luego y van pues con todos esos triunfos que era el 70% del electorado en Chihuahua el pan van por la gubernatura y no se la reconocen a barrio no se la reconocen como haya sido y fraude patriótico no le reconocen la gubernatura entonces a la siguiente elección se retraen los panistas y el PRI recobra y el PRI gana todas gana mayoría de diputados o sea el PRI vuelve a ganar estamos hablando de una oposición que venía arrastrando muchas derrotas de toda la vida mira si me permites yéndome para atrás el sistema mexicano nace como un solo hombre que gobierna que es el presidente con un único partido que no tenía oposición estamos hablando de los 40 de los 50 de los 60 el primer senador los primeros senadores de la oposición que no eran priistas es hasta el 70 estamos hablando de muchas décadas después de la revolución mexicana los primeros senadores los impulsa Cuauhtémoc Cárdenas y Figenia Navarrete este porfirio Muñoz Ledo y los de Michoacán nomás te todos no veré como es en que sentido se van dando las cosas cuando el pueblo se decide lo logran pero mira que coincidencia esto se empieza a dar precisamente cuando Miguel de la Madrid se trae el famoso proyecto neoliberal y se empieza a instalar en México el proyecto neoliberal entonces aquí es donde intervienen más fuertes los organismos internacionales porque son los que traen ese proyecto son los que se lo imponen a México porque la deuda externa acuérdate como estaba en aquel entonces entonces a partir de ese momento comienza a fluir la democracia en este país entre comillas la democracia pero yo siento y es una una apreciación personal que esa democracia ha sido una democracia dirigida no una democracia libre ¿por qué dirigida? porque nos dirigen hacia donde quieren que caminemos yo creo que Vicente Fox no llegó ni por sus méritos ni por su cara bonita ni por ser el que mayoritariamente los mexicanos desearon de corazón que fuera sino porque se creó una falsa imagen en torno a él y tan falsa fue la imagen que durante seis años yo creo que ha sido uno de los peores gobiernos que ha tenido México mira voy a aterrizarlo de otra manera la idea que yo tengo no es no malo político sino que en el fondo y fuertemente empuja a la cuestión económica porque primero es comer y después es ir a votar esa es la realidad claro los presidentes en la idea que manejé hace un instante eran inamovibles eran lo eran eran como monarcas fueron 70 años sí sí pero como monarcas me refiero a los primeros como monarcas de Europa claro y entonces el régimen de alguna manera era mera simulación pero llegó un momento en que ese presidente que parecía que quería y podía todo tenía una oposición y a esa oposición ya se enfrentó López Mateos y te estoy hablando y se enfrentó Echeverría y le fue como le fue en Monterrey me estoy hablando de una oposición que quería tener más de lo que ya tenía me refiero a los capitales más o menos me refiero a los capitales tres años sí pero me refiero a los capitales a los empresarios desde la misma revolución ellos fueron los ganones la élite económica que ha sido la ganona desde después de la revolución porque los mismos sonorenses se convirtieron en los nuevos hacendados en los nuevos empresarios y favorecieron ese núcleo esa élite esa élite empresarial que ahorita se codea algunos de ellos se codean con los más ricos del mundo y llegan en un momento a tener los mayores capitales del mundo como es Carlos del DIN esa oposición se confunde totalmente en el periodo de Carlos Salinas de Gortari pero vuelvo otra vez López Mateo ya se enfrenta con ese grupo que ellos se defienden como es el grupo de Monterrey así con más precisión y cuestionan con otro poder fáctico porque son poderes fácticos no son poderes legales son poderes fácticos me refiero el empresario del capital y también el poder fáctico de la iglesia de los conservadores y el poder fáctico de las televisoras que en México no ha habido más que dos porque la televisora estatal pues se vendió y nació TVSTEC bien pues ellos se han aliado y ellos se han caminado juntos y la realidad es que ya sin ningún tapujo sin nada de que andarnos escondiendo con Carlos Salinas de Gortari no hay más que dos el grupo de la élite económica encabezada por Carlos Salinas de Gortari aliado a las élites empresariales y aliado a las transnacionales y ya no sirvieron como lo sirvieron con López Mateos con Mimo Díaz Ordaz con Luis Echeverría con López Portillo que eran una especie de fiel de la balanza que decían bueno nosotros estamos aquí para representar al pueblo a la nación y claro que tenían que defender a los más débiles que eran los trabajadores y los campesinos que desde la misma revolución no fueron beneficiados y todavía hasta la fecha han sido beneficiados y te voy a poner un ejemplo con lo que maneja ahorita tú esta mañana estaba escuchando yo que el doctor Mireles Mariles perdón el doctor Mariles de los grupos de autodefensa de Michoacán se congratula de lo que Peñanito Peñanito está haciendo en este momento en Michoacán en este tenor que le está invirtiendo 46 mil por ahí creo por ahí la cifra 45, 46 mil millones a Michoacán 46 mil millones a Michoacán para infraestructura para esto para lo demás para sacar a Michoacán de la dinámica de violencia y pobreza y marginación en que esté envuelto y que favorece más violencia y que dice este señor doctor que sufrió un atentado o un accidente dice es que nosotros lo que pedimos es que nos apoye en lo básico dice tenemos que tirar el limón a lo que ustedes decían de la manzana tenemos que tirar el aguacate o los mangos y ponía ejemplo de propio de él que tiene una huerta de mango dice porque los precios se desploman en este caso llegan los los acaparadores llegan los como le llaman esos tienen su nombre los coyotes dice que ese dinero sirva para apoyar a los productores y puedan recuperar su producción y por lo tanto incidir en su educación y en su alimentación y lo demás de acuerdo pero esos son botones si si nos regresamos un poquito López Mateos fue uno de los últimos presidentes que tuvo México buenos libres de cierta manera obviamente emanado del PRI y dentro de la estructura y dentro de la metodología que este partido nos impuso por 70 años después vinieron otros presidentes que le dieron continuidad de cierta manera a este proyecto económico pero llegó el momento en que ingresó el proyecto del neoliberalismo en México a partir de este momento comenzó la debacle así es lo que tenemos ahora en Michoacán y lo que tú mencionas es un resultado es un resultado de una política neoliberal si analizamos cuántos pobres había cuando empezó el proyecto neoliberal a la fecha llegamos a ver que la pobreza en México se ha duplicado se ha duplicado y esto que es es otro resultado de que de la política económica si nos ponemos a ver cómo estaba repartida la riqueza en aquel entonces y cómo está repartida la riqueza hoy vemos que la riqueza está concentrada en unas cuantas manos y tenemos al hombre más rico del mundo y algunos otros más dentro de la revista Forbes que son multimillonarios ¿qué es eso? es un resultado de una política económica del neoliberalismo si vemos cómo ha ido caminando el sistema político mexicano ha ido bailando al son que le tocan los organismos internacionales desde la implementación del proyecto neoliberal ¿cuándo nos vamos a sacudir eso? cuando dejemos de depender de los Estados Unidos y de otros países cuando seamos autosuficientes en producción ¿qué pasó con el tratado de libre comercio? que es un tratado que está dentro del proyecto del neoliberalismo y que nos iba a llevar al primer mundo y a dónde nos llevó dónde está el campo en este momento está abandonado está tirado no hay producción y la poca producción que hay tiene la problemática que estás enfrentando ahorita en Michoacán con los limones aquí en Chihuahua con la manzana y en otros lugares del país entonces con todas estas fallas estamos viendo ahorita una serie de reformas estructurales que vienen emanadas de este proyecto neoliberal porque son recetas de los organismos internacionales México si quieres seguir que el Banco Internacional que el Fondo Monetario Internacional te esté apoyando con proyectos urbanísticos como el IBEBUS con dinero a manos llenas con préstamos tienes que acatar estas recetas tienes que ser un país democrático pero democracia dirigida no quiero que pongas ahí a López Obrador o que metas una izquierda porque esa me va a perjudicar pero de ahí alternate con los otros partidos y eso es lo que está sucediendo en este país desde mi punto de vista yo creo que este es el grave problema que estamos enfrentando que estamos siendo atacados por estos organismos internacionales estamos siendo manejados por ellos y tenemos una bola de títeres en el gobierno que están acatando y están sometiéndose a esta situación si el mismo tú preguntas cómo que se independizó a México de esa tutela de esa dependencia ya Enrique Florezcano y Pablo Casanova ya señalaban que que México tenía una estructura económica y política que si no le daba un viraje no iba por buen camino y lo señalaban ya a principios de la década de los 70 Florezcano que es un gran investigador lo mismo que Pablo Casanova que todavía a estas alturas con más de 90 años está recibiendo reconocimientos el rector de la UNAM ellos en México hoy ellos escriben un análisis profundo de cómo México se había sacudido de alguna manera los poderes fácticos de la iglesia del de las televisoras del clero pero que estaban volviendo por sus fueros como ahorita te señalaba yo estos poderes se se reagrupan se rearman y con el poder que ejerce el capital golpean al mismo al mismo López Mateos que lo acusaban de comunista y le acusaban a su libro de ser un libro que al texto gratuito a Echeverría no se diga y mismo Echeverría tuvo que enfrentar al grupo de Monterrey y más cuando asesinan a Garzazada pero la realidad es que el país fue caminando y se fue entregando en esa dependencia de tipo económica y y con y con la cuando Miguel de la Madrid acepta el GAT firma la la liberación pues de los aranceles que es el GAT es el ante el principio pues le abre la puerta para que luego se vaya saliendo de Gortares así con el Trato de Libre Comercio y permita esa mayor dependencia mayores controles pues que porque simple y sencillamente nos íbamos a enfrentar a una en una disparidad tremenda con con lo que es Canadá y Estados Unidos en en condiciones nuestras pues nosotros íbamos a ser el los los que tenemos que pagar los platos y efectivamente ellos siempre manejaron desmantelar el campo y lo desmantelaron desde la época de Alemán desmantelan el campo para favorecer la industrialización desde la época de Alemán desaparecen en la Conazupo más adelante ya en el régimen de 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 la Madrid pero el que hace los negocios últimos de la Conazupo es Raúl Salina de Gortari y favorece a uno de los hombres más ricos de México que acaba de morir a a a González al que le apodaban el Maseco Roberto Hernández Roberto González Roberto González Hernández era dueño de Banorte dueño de Gruma de Gruma de Maseca de la producción pues de maíz el Maseco así es entonces ellos esas élites se convierten en muy poderosas y son los que van a a hacer del país lo que ellos quieran hacer del país tan es así pues que son capaces de revertir la decisión del pueblo a favor de Cuauhtémoc Cardenas la hacen a un lado y ellos teniendo el control cambian los resultados y eligen a Salina de Gortari y cualquiera que le pregunta dice Salina de Gortari y lo mismo que su padre eran personas así que no tenían fama pues de gentes cercanas al pueblo como lo tuvo por ejemplo López Mateos a Díaz Ordaz se le atravesó con su misma carácter y se le atravesó pues lo del 68 y eso lo manchó para siempre no se atravesó el 68 y Díaz Ordaz pasa con un presidente austero que ejerció el poder tranquilamente pero se le atravesa el 68 manejado por Echeverría y se convierte en una mancha pero el 68 es la prueba de que ya las estructuras estaban agotadas que ya habían caducado que había necesidad ese 68 y nosotros en Madera 65 también lo señalamos ya las estructuras se han agotado o sea políticamente ya no podemos aceptar que nada más haya un presidente como si fuera un dios como si fuera un monarca europeo de hace 2, 3, 4 siglos que quita y pone con deorca y cuchillo entonces ya estaba la gente harta de esa simulación de esas estructuras que ya se habían agotado en lo económico hasta el mismo nombre lo dice milagro mexicano el milagro mexicano de que estamos hablando también ya iba que se iba agotando y lo que hace Echeverría para sacar sus compromisos de apertura democrática lo que hace es recibir dinero recibir dinero que al cabo tenemos petróleo y luego López Portillo dice no pues si tenemos mucho petróleo vamos a vamos a como se llama a a como se llama arreglar nuestra riqueza vamos a ver como la manejamos y en que terminó López Portillo llorando y diciendo que iba a defender como un perro el peso y tronamos y con Salinas pues ya lo que hicimos fue depender más de los norteamericanos porque México ha caminado con estructuras anquilosadas de simulación eso nos lleva a donde nos lleva nos gana se nos acaba pero muy interesante la charla yo creo que la mejor opinión la tiene la gente que nos está escuchando puede saber de primera mano este tener una una opinión propia y bueno pues nuestras opiniones aquí las las vertemos las damos libremente le agradecemos al profesor que esté con nosotros aquí esta tarde que haya platicado con nosotros lo volvemos a invitar para la semana que entra y seguimos con esta interesante charla porque es muy interesante no cabe duda muy bien muchas gracias y bueno lo que decía esta del que se escuchaba de los de Michoacán que piden a Peña Nieto le piden que favorezca a los productores que les dé como lo decía con Azupo que les garantizaba el precio al trigo al maíz al arroz al frijol precio de garantía claro bien pues gracias profesor gracias profesor Saúl Ornelas Saúl no no Saúl no porque Saúl Francisco Ornelas Saúl es otro Ornelas pero este le mandamos un saludo a Saúl Ornelas también por ahí si nos está viendo al profesor Francisco Ornelas que haya estado con nosotros esta tarde y ustedes amigos los invitamos a que continúen con nosotros el día de mañana aquí en su programa desde la sociedad tenga usted buena tarde esto fue desde la sociedad un espacio donde convergen sociedad y gobierno con las noticias al día de Héctor Bernal la opinión editorial de Marco Antonio Guevara y la conducción de Víctor Medina Calderón desde la sociedad donde la sociedad es la que manda